El primer pateador, esto seguro dicta el camino a seguir. ¡Es un fenómeno marcando Ter Stegen! Y marca desde los 12 pasos. ¡Ah! No este penal se lo dejaron más fácil que la tabla del 1. Iniesta está preparado. ¡Así es como se patea un buen penal! Un disparo con mucha confianza. Hay que tener sangre fría, ¿eh? Termina en gol, cuenta calma. ¡Qué tranquilidad! ¡Qué nervios más templaditos! Tiene un costal pesado sobre sus hombros. Saben que si no anota... ¡Y metió la pelota en el fondo! ¡Momento de alta tensión! El partido puede quedar definido acá. Acá el que falla, pierde. ¡Lo mete y se queda con el triunfo! ¡Se acabó el partido! ¡A disfrutar, Fernando! El trabajo y el esfuerzo del equipo se traduce en estos momentos. Marito, ¿no te parece? Muy de acuerdo, Fernando. Yo creo que un premio individual es muy lindo y es una satisfacción. Ahí están los jugadores a punto de subir ese podio. Algunos de ellos ya saltando sobre el mismo. Se pueden ver los papelitos volando de un lado a otro. Esta afición expectante por ver cómo el trofeo caerá en manos de capitán de este club que tanto ha luchado por quedarse con este gigantesco premio. Se alza la expectativa. Se levanta el trofeo. ¡Ahí los tienen campeones! Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí señor, este equipo ha ganado la copa y ahora queda inmortalizada en el club. Una imagen que quedará grabada en la historia.